Con motivo de recordar el Día de la Bandera del Perú, el mismo que se celebra cada 7 de junio, día de nuestro máximo símbolo patrio y en conmemoración por los 138 años de aniversario de la Batalla de Arica, la Cuarta Brigada de Montaña de Puno viene organizando diferentes actividades programadas para este día. Nosotros dentro del marco de los 138 aniversarios de la Batalla de Arica y también institucionalizado como el Día de Juramento de Fidelidad a nuestra bandera, hemos realizado diversas actividades. Tanto deportivas, culturales y protocolares. El día central es el día de mañana vamos a tener la ceremonia de izamiento de nuestro Sagrado Padre Nacional y asimismo también la renovación de juramento de fidelidad a la bandera. Nosotros hemos hecho la invitación como Cuarta Brigada de Montaña, como mayoría guarnición que vemos la parte protocolar en ceremonias trascendentales como esta, hemos hecho la invitación a todas las instituciones, comenzando por el gobierno regional, la prefectura, la fiscalía, la municipalidad, instituciones educativas, eclesiásticas, culturales, todos deben participar en esto. Asimismo, según el programa general, a las 8 de la mañana participarán de una misa de acción de gracias en la Catedral de Puno y a las 9 de la mañana se tendrá el paseo de la bandera por el centro de la ciudad. Luego la ceremonia central, renovación de la promesa de juramento, fidelidad a nuestra bandera y el desfile cívico por parte de instituciones públicas y privadas, así como instituciones educativas emblemáticas. Es un punto de reflexión, conocer nuestra historia, revalorar nuestros héroes, es importantísimo para nosotros, sobre todo en los estudiantes y en el público en general. Entendamos que la respuesta de Bolognesi, aquel 7 de junio de 1880, no ha sido en vano, creo que tiene una trascendencia a través del tiempo y hoy revaloramos eso, ¿no? Porque tengo deberes sagrados que cumplir y lo voy a cumplir hasta quemar el último cartucho. Todos tenemos deberes sagrados que cumplir, ¿no es cierto?, en el día a día, con la sociedad, con nuestras responsabilidades y qué mejor pensando en el Perú. Además, en esta oportunidad se hará la escenificación de la respuesta de Francisco Bolognesi con la participación artística de los miembros del ejército. La puesta en escena será exhibida el día 6 de junio en la serenata que tendrá lugar en el Parque Pino, desde las 4 de la tarde, de igual manera en la ceremonia central con la presencia de nuestras principales autoridades.